Sé que se dijeron muchas mentiras, yo sé que aún no es el momento, pero... ¡Hey! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video cargadísimo de información y de noticias. Soy José González y no perdemos tiempo. Aquí saben que vamos directo a las noticias. Vamos a iniciar hablando de Nicole García, que como les comenté en mi video anterior, confirmó su embarazo. Hace poquitas horas en Miami se llevó a cabo el gender reveal de su bebé, que resulta estar en espera de una hermosísima niña. Hizo todo un evento donde obviamente invitó a distintos influencers. Estuvo James Charles, Le Ponce, Kimberly Loaiza, I am Fer. Obviamente sus amigos, su familia estuvieron presentes. Y de hecho acaban de subir un súper emotivo y lindo video del momento en el que se revela que va a ser una hermosa niña. De hecho hasta hubo ahí un compromiso de matrimonio. O sea, estuvo bastante cargado de emociones, bastante lindo. Y obviamente esto ha hecho que muchas personas estén comentando sobre este tema específicamente en las redes sociales. ¿Cómo tomaron ustedes la noticia del embarazo de Nicole? Yo me sorprendí la verdad porque no me lo estaba esperando. Pero ahorita la verdad que sí me da como mucha emoción. Es como muy bonito ver todo este proceso. Y más que lo está compartiendo por medio de sus redes sociales. Ahorita que estamos hablando de los amigos de Nicole García, hablamos de la lindura mayor Kimberly Loaiza. Quien ya está a punto de llegar a los 10 millones de visualizaciones en Devoto. Esto en la plataforma de YouTube. Una locura la cantidad de reproducciones que está consiguiendo la canción a poquitos días de haber sido estrenada. ¿A ustedes qué les pareció Devoto? A mí me gustó mucho pero me gustaría saber ustedes qué opinan aquí abajito en los comentarios. Que de hecho E! Online le hizo una entrevista a Kim Loaiza donde dejó en claro que uno de sus sueños, que ella sabe que quizá no sea ahorita pero que en algún momento quiere colaborar con Karol G. Me gustaría mucho colaborar con Karol G. Yo sé que aún no es el momento pero algún día yo sé que va a llegar el momento. Yo sé, yo sé, tengo fe. Es que Kim como les comentaba se encuentra en Miami. De hecho bueno asistió a la actividad de Nicole García. Pero se ha reunido también con Lele y con James. Y ahí han estado subiendo distintas fotografías bromeando con lo del compromiso. Y de hecho James Charles usó su TikTok para hacer el challenge de Devoto. Y ahí estuvo haciendo la coreografía, el bailecito junto a Kim Loaiza. ¿Qué opinan de ustedes de esta hermosísima amistad? Que cada vez que los vemos juntos nos emocionamos, confirmen. Pasamos de noticias pero nos quedamos ahí un momentito en la familia Jukilop. Y es que recuerdan los tweets que hizo Juan de Dios Pantoja. Que Eli Blancarte salió a decir y pues tuvo que salir a aclarar la situación. Pues por su parte también Juan de Dios Pantoja salió a aclarar lo siguiente. Juan dice. Obviamente mis tweets no eran para los Phoenix Team. Todos ellos ya eran famosos desde antes de conocernos. Entonces si ustedes quieren contexto tienen que ir a ver mis videos anteriores. Donde les cuento de los tweets que estuvo poniendo Juan de Dios Pantoja. Donde decía que las personas eran malagradecidas. Que no querían compartir la música de Kim. A pesar de que ella en su momento también les había ayudado. Eso estuvo muy fuerte. Pero si quieren contexto vayan a mis videos anteriores. Y es que oigan se acuerdan que mi video anterior. Hablando de eso les conté de un tipo. Que en TikTok hizo un story time. De que supuestamente Juan de Dios Pantoja se había comportado grosero. Pues bueno la Jose compartió este correo. Por medio de una historia que dice. Hola Jose saludos. Quería comentarte que hace poco me encontré a Kim Loaiza en Times Square. Cuando le pedí fotos. Ella fue muy amable en todo momento. Dijo si. Pero luego JD Pantoja decía que no. En fin no la dejó. Y fue un poco grosero. Fue mi experiencia y pues quería contarlo en su programa. Esto puede ser que este correo. No podemos confirmarlo. Pero que lo haya enviado el tipo. Que estuvo subiendo este story time a TikTok. Esto está un poquito extraño. ¿Ustedes qué dicen? Pero bueno seguimos con las noticias. Vamos a hablar ahora de la creadora. Kareli Ruiz. Quien se encuentra en Tampico. Celebrando su cumpleaños número 22. Lo que quizá no se esperaba. Era vivir un súper susto. Y es que tuvo un accidente en el automóvil. En el que estaban viajando junto a sus amigos. Y es que por medio de sus historias. Kareli estuvo visitando Playa Miramar. Para celebrar su cumpleaños 22. Como les estaba diciendo. Ha estado mostrando parte y cosas de su viaje. Hasta que por medio de sus historias. Mostró como el jeep en el que viajaba. Sufrió una volteadura en sus vacaciones por Tampico. Y a pesar de que no pasó a mayores. Si contó que terminó con algunos golpes. Y un buen susto a cuatro días de su cumpleaños 22. De hecho subió una historia diciendo. Que todo está en orden. Y hace tan solo algunas horas por medio de Facebook. Subió estas fotografías diciendo. Gracias a Dios no nos pasó nada. Tuve un accidente. Qué susto. Qué. Eso sí es un verdadero susto. Imagínense ir en un coche que se vol... Ay no. Yo ahí me quedo. O sea no me muero del golpe. Pero me muero del susto la verdad. Pasamos de noticias a algo que me emociona mucho. Ustedes quizá lo recordarán como Aníbal. O como Aniglam. Y es que quien es ahora Anja Neovita. Contó y abrió su corazón desde lo más profundo. Para contar lo siguiente por medio de sus redes sociales. Mucho gusto. Mi nombre es Anja Neovita. Y soy una mujer trans. Finalmente estoy lista para demostrar quién soy realmente. Sin miedo al rechazo. Sin miedo a ser juzgada o señalada por mi aspecto. Y es que Anja estuvo mostrando por medio de este posteo. Pues realmente parte del proceso mental, físico y psicológico. Que tuvo que estar pasando para poder finalmente abrir su corazón. Y mostrarse como ella es ahora en este momento. Pero no solo lo hizo por medio de este posteo. Y esta emotiva fotografía. Sino que también subió una serie documental de varios capítulos. Ya estrenó el primero. De entrevistas de su mamá, amigos y familiares cercanos. Quienes están comentando parte de la transición. Que inició hace tan solo cuatro meses. Pero que sin duda alguna es algo que lo ha tenido presente ella en su vida desde siempre. Y obviamente yo muy feliz presto a mi canal para dar esta noticia. De la transición de Anja. Lo que se está enfrentando ella bastante valiente. Que de hecho varios de sus allegados. Como Kenia y Papi Kuno. Han estado por ahí felicitándola. Por abrir su corazón. De la forma tan valiente en la que lo está haciendo. Y de una forma también tan personal. Como lo ha hecho saber por medio de estos videos. Que ha estado publicando en sus redes sociales. Seguimos con más noticias. Vamos a hablar ahora de Justop. Quien ya de hecho está muy cerquita de dar a luz a su bebita. Y eso obviamente nos emociona muchísimo. Pero bueno Justop se encontraba en un podcast. En el de su hermano Rayito. Estuvieron hablando de distintos temas. Pero hay un tema que yo sé que en específico a ustedes les interesa muchísimo. Y es el de la reconciliación con Kaeli. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo sucedió esa reconciliación? ¿Cuál es la verdad? ¿Y qué opina Justop del video que subió Kaeli en su momento? Primero Justop empieza a contar. ¿Cómo fue que hizo las paces con Kaeli? ¿Cómo ella se la acercó? Y ambas se pidieron perdón por lo que en algún momento habían dicho o hecho. Ah bueno ella se acercó pues básicamente con ganas de querer hacer las paces. A mí me dijo que quería hacer las paces contigo. Eso me dijo a mí. Digo eso no lo dijo en el podcast. No es que sea mi amiga porque no hablo con ella. Pero estamos en paz. Sí sin duda. Yo no tengo un tema con ella y espero que ella ya no tenga ningún tema conmigo. Se me acercó y pues primero como de que ay no es que me das miedo y es como de wey jamás te he hecho nada. Como si le fueras a pegar. Sí, sí, o sea. Justop si dejan claro que entre ellas ahora están en paz y que no tienen ningún problema. Y ya, pues todo bien. Me abrazó, me besó, todo bien. Y o sea realmente no hay mucho más que contar. Como que ahí quedó. Ahí quedó y este. Y pues creo que eso está padre. Pero sí a pesar de que cuenta todo esto revela algo muy fuerte. Y es que a pesar de que dijo que lo va a contar en su libro. Dio la pincelada de que le sucedió algo en prisión. Al momento en el que Kaeli habría subido el video hablando de las cosas que supuestamente había hecho Justop. Entonces ella deja ahí entredicho que pasó algo en prisión. Pero que lo va a contar en su libro. Entonces ahí nos dejó picaditos de lo que pudo haber sucedido. No le guarda resentimiento ni nada. No, mira, ni vi su video hoy. Claro. Ni vi su video. ¿Para qué? ¿No? Este, sé que se dijeron muchas mentiras. Casi el 90% era mentira. Ella tendrá sus razones. Y digo, si lo quiere dejar ahí toda la vida, también. ¿No? O sea, realmente no. No es que sea algo muy relevante. Este, bueno, sí, sí sucedió algo con ese video dentro de la cárcel. O sea, sí hubo un pedo ahí. Pero ya se los contaré en mi libro. Oigan, ¿ustedes qué creen que estuvo sucediendo? Afortunadamente. Y de alguna forma, como ellos dicen, es un nuevo inicio. Dejar todo lo malo atrás. Que dicha que ellas ya se encuentran, pues, bien, en paz. Y que no hay ningún problema. ¿Ustedes qué opinan de todo lo que dijo Justop? Aquí me quedo leyéndolos. Vamos a hablar ahora de Jerry, Moa y Brian, quienes estuvieron en el ojo del huracán perfectísimamente este fin de semana. Luego de que anunciaran cómo que se habían separado, la pelea, las historias. Pues, bueno, supuestamente Brian había estado presente en la casa de Jerry mientras ella no estaba. Esto lo dio a conocer el rey tocino, como pueden ver en esta publicación. Pero lo que sí se puede confirmar es que Jerry quizá no ha estado en los mejores ánimos. Y es que lo ha dado a conocer por medio de sus tweets, como este que dice. He perdido la cuenta de cuántas veces he llorado en este día. Y hace unas horas publicó. Si me hubiera quedado en mi casa, todo sería tan diferente. Entonces, esto es parte de lo que está sucediendo en la vida de Jerry y de Brian. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que habrá reconciliación? ¿O que definitivamente ya todo queda así? Hay muchos comentarios en redes sociales diciendo que se puede tratar de un show. Que no, que sí es real. Y cerramos este noticiero hablando de Elite. Quienes acaban de confirmar la séptima temporada sin haber salido apenas la sexta. Y es que confirmaron la séptima temporada mostrando las nuevas caras de los personajes. Que van a formar parte de esta nueva historia de Netflix. ¿Qué opinan de esto? ¿Ustedes siguen viendo Elite o ya la dejaron atrás hace mucho tiempo? Me quedo leyéndolos. Gracias por acompañarme en las noticias. Espero que hayan quedado súper informados. Disculpen si voy a estar un poquito desaparecido. Porque se viene una fiesta. Se vienen los premios. Tengo que ir a alistarme. Pero en mi canal secundario les voy a hacer vlog de todo. Estoy muy nervioso, muy emotivo y muy feliz. Gracias por permitirme vivir todo esto. Porque es gracias a ustedes. Y bueno amigos, nos vemos muy pronto en un próximo video.